¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el canal Y en este vídeo, amigos y amigas, se me ha ocurrido hacer una pequeña serie de cuáles son los mejores accesorios para las armas que más utilizamos, que más usamos y que todos conocemos dentro de este juego, dentro de Rainbow Six Así que por supuesto empezamos con la R4C, un arma que tampoco tiene mucho misterio pero lógicamente muchos de vosotros a lo mejor no sabéis qué cañón usar, no sabéis qué mira utilizar y aquí lo tenéis, sobre miras, solamente tenemos miras cortas, así que realmente le podéis poner la que a vosotros más os guste Yo soy normalito, soy una persona que, bueno, se va a lo simple, se va a lo de siempre y lógicamente le tengo la mira holográfica, pero realmente si te gusta cualquier otra mira a cercana distancia no va a cambiar absolutamente nada y esto simplemente va por sensaciones, así que te puedes pillar la que tú quieras hace unos años tenía este arma, la mira 2.5, la mira a Koch, así que eso era otra historia si lo tuviésemos a día de hoy, lógicamente nos la pillaríamos Sobre el tema de empuñadura, solamente tenemos la empuñadura vertical, así que por supuesto también se la equipamos esta empuñadura lo que hace es reducir ese retroceso vertical que tiene el arma así que lógicamente también, en este caso, se la ponemos porque no hay otra diferente y sobre el tema de cañones, le tengo a la gran mayoría de fusiles de asalto en ataque por lo menos el reductor de fogonazo, que reduce este retroceso vertical que tienen la gran mayoría de fusiles de asalto en defensa, en la Scorpion de Ela, en otras armas, pero sí que es cierto en SMG, sobre todo en sus fusiles sí que es cierto que es otro retroceso, pero para, en este caso, los fusiles de asalto en ataque principalmente el cañón que más se utiliza es el reductor de fogonazo por el hecho de que reduce ese retroceso vertical y sobre el tema de, en este caso, mira, láser, nada, vale, ya sabéis que el láser muchas veces nos viene más en contra que nos ayuda, así que por supuesto, no se lo equipamos y así quedaría el arma, es un arma muy sencillita, es un arma que tampoco te da mucho chance para equipar de diferente forma, todo el mundo la lleva así, todo el mundo la utiliza así y como digo, yo creo que es la mejor equipación para utilizar la R4C de Ash, que es un fusil de asalto tremendo así que, amigos y amigas, vamos a ir a probarla en una partida de un ranked, vamos a ir a jugar con ella y nada, vamos a ver qué tal, dejadme abajo en los comentarios cuál es el siguiente arma que yo tengo pensado ya, por ejemplo, la carabina de Jägger, que es otro arma muy pero que muy tocha que todos conocemos, muy top, así que dejadme abajo en los comentarios cuál es la siguiente equipación el siguiente, en este caso, arma que creéis que en este caso analice del tema de equipación del tema de cañones, accesorios y demás y nada, vamos a pasar directamente con la ronda ya sabéis que un like, una suscripción, si os gusta el vídeo, se agradece muchísimo, vamos allá Vale gente, pues ya estaríamos por aquí, vamos a ver qué podemos hacer, estamos en el mapa de Chalip y como digo, jugando con Ash con los accesorios que ya comenté pues hace unos días ¿Por qué? Porque esa introducción pues fácilmente la hice pues hace una semana antes de ponerme malo, como tal, es que sí, realmente la hice hace como casi una semana gente, es lo que hay, la verdad, ya estoy mejor, por cierto, ¿vale? Otra cosa, el día 22, revelación de nueva temporada Vector Gleira, aquí en el canal ¿Qué hacen disparándose esta peña, tío? ¿Qué hace, coño? No entiendo, mira, vamos a pushear con ellos, ¿no? Vamos a pushear con ellos la zona de Biblio, si quieren, ¿no? Pues yo creo que no estaría mal pushear la zona de Biblio y ya a partir de ahí ir limpiando poco a poco, ¿sabéis? Vamos a ver qué tal, ¿no? Este nombre va accionándola aquí en el canal, así que todo el mundo que quiera ver la nueva temporada Vector Gleira, todo el contenido lo tenéis por ahí, ¿vale? Esto que está todo limpio, ¿no? Entramos Bueno, me encanta, perfecto Ok, buen gameplay Ah, bueno, otro Hostia puta, tío De verdad Cubrir, cubrir, por Dios Que no venga mi mate ¿Vamos? Grandioso, tío Eres buenísimo, brother Bueno, me hago cacao Dame un segundo Ah, me ha roto el dron, ya No me lo puedo creer, tú Vamos a seguir aguantando aquí, brother Va Me van a pushear, ¿no? ¿Qué? Se ha puesto conmigo el bambú Vamos a aguantar aquí porque no para pushear Tipo, 100% pushean Vamos a aguantar aquí Bro, literalmente Había 12 pies en la puta ventana, tío Y hemos caído como moscas Yo voy a aguantar Yo literalmente ahora mismo soy un pájaro Yo ahora mismo como si no estuviese Yo soy un muerto Que literalmente en cuanto toque el suelo se me va a escuchar Porque estoy subido a un puto mueble Quiero decir, se me escucha, ¿sabes? Pero bueno, no tenemos dron, no tenemos nada Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Día 22, revelación Vector Glare Aquí en el canal Mala suerte, loco, tío Mala suerte, tío Me la pegó bien Bro, voy a acercarme al monitor No veo una mierda No es que no veo una mierda Es que no pego No sé Soy malo, la verdad Me voy a poner otra mira, ¿eh? Porque sí que es cierto que aunque comenté ya hace unos días Lo del tema de los accesorios Como ya sabéis A día de hoy Ash, la Airway 4C de Ash No tiene ningún tipo de mira de larga distancia Solamente tiene miras de corta distancia Y como ya sabéis Pues eso no cambia absolutamente nada Así que me voy a poner una mira de corta distancia Diferente Me voy a poner Que mira me puedo poner, tío Me voy a poner Buah Esta está mantecona, la verdad Esta me gusta Esta también me gusta Esta es que es muy típica, tío Esta es muy típica Me pongo esta La holográfica esta rara me gusta, tío La holográfica esta rara me gusta ¿Cómo sería? La Air 4C de Ash Con empuñadura de ángulo, amigos Buah Qué completa barbaridad Aunque sí que es cierto Que tendría mucho más retroceso Tipo Tendría un retroceso gordo Pero una Air 4C Con empuñadura angular Es una completa barbaridad, eh A ver si me enfoca la cámara La cámara literalmente está Fumando porros, ¿vale? Así que nada Gente 22 de mayo Este mismo domingo En el canal Reaccionando A la revelación De Vector Gleir ¿Vale? Vais a tener todo el nuevo contenido Y la temporada A partir del domingo La semana que viene Va a ser increíble Ya estoy bien Ya estoy recuperado Esta semana termino los exámenes Puro mantecón Ahora quedan Ahora, bueno Quedan, no Ahora vienen Tres meses de vacaciones Que sabéis lo que voy a estar haciendo Esos tres meses de vacaciones, ¿no? Ejercicio Y YouTube Mi vida Va a ser eso ¿Y más? ¿Vale? Pues mi vida Va a ser eso Las 24 horas YouTube Mantecón 24 horas Day of 6 Mantecón Va a ser increíble Va a ser increíble Y tengo unas ganas que flipas Sobre todo porque Tengo que estar dos semanas, tío Sin hacer prácticamente nada Así que, bueno Vamos a ver que podemos hacer, amigos Y vamos a ver que tal ¿No? Eh, yo espero que Que salga todo bien Pero bueno Vamos a ver que tal Eh, ojo aquí, eh Que no Nos asusten Y que no Nos piden lo de Imprevisto Eh, es que Bueno Bueno, amigo Vente Va No me lo puedo creer No ha conseguido abrir nada Ah, bueno Vale, vale Me había cagado Sinceramente Eh, ¿por qué no ha conseguido abrir? Vale, tenemos uno en las escaleras Vale, podemos pushear esto, ¿no? Lo que pasa es que no tengo drone, bro Eh, bro Una madre que me parejo Vale, ¿esta gente qué está haciendo? ¿Esta gente está pusheando por atrás? ¿O qué está haciendo? Buah, es que aquí hay un castle y todo Aquí va a haber peña Tipo Voy a pushear con el Con esta gente, ¿eh? Yo creo Porque ir solo, tío Y esto es arriesgado Lo que estoy haciendo Vamos a llevar cuidado Ojo aquí Ojo aquí Tengo un pavo aquí conmigo Que está tumbado Vale ¿Me pusheará alguien? No tengo a nadie aquí, ¿no? No Vale Tengo uno detrás de la columna Pero, bro ¿Esta gente qué está haciendo, coño? No No entiendo qué está haciendo esta peña Tipo No entiendo qué está haciendo esta peña ¿Qué están haciendo los de mi equipo? Voy a bajar con el puto Sledge, ¿eh? Cien por cien Bueno No me lo puedo creer ¿Pero qué le pasa al ratón? Tío Es increíble, loco De verdad No entiendo qué le pasa al ratón, tío No dispara bien, tío No entiendo El click no funciona, loco Bueno, esto es increíble, tío Esto es increíble, de verdad Es que no me puede pasar a mí Otra cosa Estos días, tío De verdad Es que ya no sé Qué me puede llegar a pasar más, tío Pero vas a perder otra partida hoy, tío Bueno, esto es increíble Vengo de jugar una partida En el mapa de canal Donde me he comido una polla Que no tiene ningún tipo de sentido En esta partida Pinta más de lo mismo Increíble, tío De verdad, ¿eh? Please surrender Es que la madre que me parió Es que con este Con este tipo de equipos, tío A dónde quiero llegar, tío Es que vaya completa valoridad Bueno, pues nada, chavos Les tocan partidas así Yo qué sé Estos días No hay mucho tiempo para grabar Lo siento Lo siento Yo de verdad Lo siento Por no traer buenas partidas Por no traer lo que sea Pero es que, chavales Que quiero Tengo que estudiar Tengo que estudiar Tengo que grabar Los llaves de Vector Glare No tengo tiempo ¿Vale? Entonces es lo que tiene Bro, pero es que Es una mala suerte brutal Tío ¿Qué le pasa ahora al ratón? Que no funciona, bro Es que es increíble, tío El click del ratón No funciona bien No entiendo, bach De verdad No sé Bueno, ¿dónde están? Está arriba, ¿no? Van a estar en office No más seguro Porque en office todavía no han ido Bueno, sí, en office no se han ganado Ahora, cocina o bar Vale Están en bar Bueno, pues ¿Qué podemos hacer? Pusear arriba, ¿no? Yo creo que va a ser la mejor opción A mí me gustaría Por lo menos hacer Algo un ataque Para que podáis ver El arma bien, ¿no? Aunque yo creo que ¿Quién no conoce la R4C, no? Pero Igualmente, tío Me toca la polla, ¿sabes? Tipo Es que Llevo una kill en dos rondas Quiero decir No estoy haciendo Absolutamente nada También os digo Es que los del otro equipo Que yo Hostia puta La madre que me parió, tú Que no podíamos entrar, tío Yo por atrás No podía hacer nada, chavales Yo por atrás No podía hacer nada Si me llevo a cargar Al pavo ese de azul Pues sea Sí que hubiésemos hecho cosas ¿Sabes? Pero No podemos hacer mucho tampoco, tío Ojo ¿A quién tengo por aquí? ¿Me han disparado? Vale, ¿o qué? Aquí no tengo a nadie, ¿no? Vale, voy a entrar Voy a entrar Y me voy a Voy a jugar solo, tío Vale Vamos a ir troneando Poco a poco, tío Voy a ir Voy a ir para la cocina, eh Voy a ir para la cocina, tío Fíjate lo que te digo ¿Qué hace, coño? La madre que me parió Vale, parece ser que no hay nadie por aquí Vale Voy a ir para la vista Recalgo Poco aquí, eh Voy a recuperar el Sedax Madre que me parió Increíble, tío Increíble, tío Tengo ahora la chupipanda aquí conmigo Tengo ahora la chupipanda aquí conmigo He dejado ese injuro 100% 100% he dejado ese injuro Estoy seguro de que al ese lo he dejado injuro Lo que pasa es que, claro Estamos en 3 para 3 No creo que me piquen, ¿no? No creo que sean así, ¿no? No Esta gente Está jugando en la nueva Champions Esto Qué completa locura, hermano Qué completa barbaridad Gente, pues no sé qué hacer Porque eso está recesado Mi equipo va cayendo como palomas Y yo no, no, no sé Me voy a ir con el pavo este, tío Pero esto va a ser un 4-0 en toda la cara Ya te lo digo yo Increíble, tío Increíble Me voy a ir con el pavo este Es que no estamos jugando nada, tío Le fallo lo infallable al meta este, bro Es increíble, tío Bueno, pues nada, chavales Tiene todo con alarma esta mente Es una locura, eh Como esta Hostia puta, tío Bueno, pues nada, chavales Esta es la R4C Con los mejores accesorios del universo Lo que pasa es que, claro Esta partida, pues Yo ya sé Sin más, ¿no? Tipo Al final Dejas ganar de vez en cuando a la gente Porque Yo ya sé Te cansas de ganar tanto, ¿no? Es la cosa No, pero ahora en serio Chavales Si fuese por mí Yo Intentaría jugar otra partida Intentaría Traer una partida más Llena de kills Y ese tipo de cosas Pero Gente Es que Aparte de que no tengo tiempo Es que de verdad Es que todas las partidas son así Es que no hay No tiene ningún tipo de sentido Es que todas las partidas son Con un equipo de mierda En mi equipo Y en el otro equipo Con un equipo ultra Tryhard Que está jugando La nueva No sé La nueva copa De mi casa No lo entiendo La verdad Parece que dan dinero a la gente Por ganar una partida Es una completa locura Pero bueno Es lo que tiene Sinceramente Así que nada Toca aguantarse ¿No? Supongo que esto irá por fechas Pero vamos a ver ahora Cuando salga Vector Gleir Si pasa algo Porque es que la madre que me parió Las pocas veces Las pocas veces que Que he jugado Estas dos últimas semanas Todas las partidas Literalmente son así Así que bueno Es lo que hay ¿No? Nos comemos un 4-0 Nos comemos una polla Y nos vamos para casa Es tan simple como eso ¿No? Pero bueno Es lo que tiene Vamos a reforzar todo esto amigos Vea Lo que es No quiero gritar mucho ¿Eh? En este vídeo me he pasado He gritado un poco Ya sabes que vengo De tener la voz un poco Malibú Y no quiero No quiero reventármela Porque después de este vídeo Me voy a grabar Contenido de Vector Gleir Sinceramente me tocaría Los cojones Ir con la voz un poco tocada ¿No? Es la Es la cosa Si de nada Vas a poner esto por allí Vamos allá Perfect Vamos a ver Que podemos hacer Podríamos hacer Spampeak ¿No? Y matamos a una persona pipa Yo creo que no Porque nos van a matar Con la suerte que estamos teniendo Nos van a matar Así que lógicamente no Ok Quiero poner lesiones En las escaleras He puesto ya uno aquí No verdad Ah bueno pues si Pues lo voy a poner aquí abajo Lo voy a poner aquí abajo Creo que mejor Las alarmas del Mercadona Como tocan los huevos Eh chavales Sobre todo cuando estás en equipo Tío Y cuando no también Que hojones Si eso suena tío Que se entera Hasta el vecino tío Es una completa barbaridad Como suena eso tío Y completa locura Vamos Vamos a ver amigos Vale tengo uno aquí arriba Si se dropea Lo mato rápido Vamos si me pego mucho La ventana Me pueden ver Si hay uno abajo Se ha dropeado esto Ok Es increíble Esto Esto es una completa barbaridad La verdad Esto no tiene ningún tipo de sentido Es una completa locura Me voy a ir por ahí Yo soy completamente serio Vale Me voy a ir por otro Esto es juez de que no veas ¿Qué cojones? He escuchado a uno Le están siguiendo Y encima con Jackal Es una locura esto Hostia puta La madre que me parió Su identidad ha sido descubierta Te voy a abrir un poco ahí Tenemos abajo y todo Gente Mala Vamos a aguantar Esta ventana me la han abierto Así que Tenemos gente abajo Subiendo las escaleras Diría Vale A ver Tenemos un boquete Por si entra Aquí a mi izquierda Lo puedo ver Está jodido esto Tengo una persona en la puerta Vale Tengo una adentro Pero este pavo tío Increíble la verdad Increíble Bueno quería que se acabase ya esto No voy a mentir Pero La vamos a dar Si si la vamos a dar Si si La vamos a ganar La vamos a ganar Ehhh Wow Increíble La verdad Es que A ver Realmente esto Si queremos Es que Las unranked Son tan random Y la peña es tan random Y tan Que intentan jugar tryhard Pero son tan malos De que literalmente Si nos ponemos Tipo le remontamos el game Fácil Pero es que no quiero Que dure la partida 45 minutos Me da pereza bro Literalmente Digo Entonces es lo que os digo Quería un poco No Quería un poco Ya sabéis Vamos abajo Bodega Mute Vamos allá Vamos a ver que tal Es que Realmente No se Sabes Tipo La verdad que Alargar esto Una partida que Lo que interesaba Eran las tres primeras rondas Y son las tres rondas Que No hemos hecho Absolutamente nada Realmente lo que os digo Pasa Pasa mucho Este tipo de cosas Pasa mucho Y más últimamente No tengo tiempo Para hacer absolutamente nada Así que No sé lo que tiene ¿Se ha prendido esto aquí? Tenemos bandit No, no hace falta Que ponga multiside Randoms Ok Perfecto Vamos a reforzar esto La trampilla también Habría que reforzarla Creo yo Vamos a poner esto aquí Vale Bueno, aunque el mute Este lo pueden romper De ese Lo podría poner De alguna forma Para que no lo rompan Yo creo que no A ver, si lo pongo Muy pegado aquí Lo verán Yo creo que no Si lo pongo aquí Lo verán desde No sé No tengo ni idea Ah, pues no No, no se ve A lo mejor lo pueden romper igual Si pillan el pixel Pero Yo que sé Vamos a reforzar la trampilla Amigos Que al final Esto ya sabes Que lo queréis siempre Si la dejas A ver si podemos Pillar a alguien Por el principal A ver si abren rápido Están puseando Para atrás, ¿no? Si, están puseando Para atrás Este pavo, tío Increíble De todo Qué susto Me ha pegado Ni lo he escuchado En ningún momento He escuchado La mano La verdad No sé En ningún momento Lo he escuchado Tío Es que vaya partida Tío Ah, claro Porque el mute No llega hasta arriba Ok Si, si, pues mira Eso no lo sabía De que Podéis abrir Una mínimo Con el Con el Este Eso no lo sabía Mira el kite Romeando Tú Parecí mi abuelo Tú Mira La madre que lo parió Bueno Triste eres tú No ganéis esto Por favor No lo ganéis No me apetece De verdad Quiero que lo perdáis Tío Vale No, si ya verás Por la posición Que está el smoke Y trámite Ya verás como Eh Como se lo acaba cargando Menos mal Que le ha salido picando Extrañamente A esa posición Sinceramente Y Así que nada Pues yo que sé Yo creo que esto Está perdidísimo Ya chavales No hay mucho más Que comentar ¿No? Los accesorios Ya son los que son De la R4C Son los que siempre Se han utilizado Después de Lógicamente Los nerfeos Que le han hecho El arma Dejadme abajo En los comentarios Cuál es el siguiente Arma que queráis Que comenten En este caso Que diga Cuáles son los mejores Accesorios Bajo mi punto de vista Perdonad por la partida Pero es lo que hay Últimamente Están habiendo Todas las partidas Son así Así que es lo que tiene Y nada Espero que os mole Muchísimo Que os haya molado el vídeo Un placer como siempre Ya sabéis que el día 22 de mayo Es decir este domingo Es la revelación De la nueva temporada Vector Glare Así que ahí estaremos Gente un placer Y nos vemos La próxima Chao